¿Qué tal? Buenas noches. Llevaba casi una decena de películas dirigidas, casi todas musicales, en las que había intervenido él mismo, cuando al actor y bailarín Jim Kelly le encargaron Mi marido se divierte, una comedia romántica procedente de los escenarios de Nueva York, a mayor gloria de la muy taquillera Doris Day. En ella encarna a una esposa deseosa de adoptar una criatura, ilusionando también a su marido, en esta ocasión encarnado por Richard Whitmer, que estaba, por cierto, harto de estar encasillado en papeles de villano. Claro, que no se imaginaba él que estas películas sobre las cosas del querer pueden ser tan enrevesadas como la más compleja intriga del cine negro. Es un decir. ¿Adoptar un niño qué es? ¿Una carrera de obstáculos? Amigas y amigos, estas son las piezas maestras del divertido rompecabezas que os proponemos para darle a la noche un toque de relax. Una simpática y enamorada esposa con ganas de ser mamá y tendencia a llevar una mosca detrás de la oreja. Parece que ha cogido a Charlie de plato fuerte para esta noche. Un agradable y algo agobiado marido con ganas de ser papá y tendencia a permitir que su mejor amigo le proponga planes que no le harán más agradable, pero quizá algo menos agobiado. Entonces, de acuerdo con tu lógica, si yo me marcho por ahí con otra mujer, hago al mismo tiempo más feliz a la mía, ¿no? Bueno, prueba y ya lo verás. Una empleada de una agencia de adopción es mucho más voluptuosa de lo que confesaría y un mar de confusiones y malentendidos que van a acabar poniendo en jaque a los cuatro ante los ojos de la vecina más cáustica que pueda imaginarse. Charlie, estábamos ahora hablando de ti, ¿no te sonaban los oídos? Habrá extrañas citas, notas inexplicables, parecidos, digamos que razonables y mucha picardía para lo que se llevaba por estos mundos a finales de los cincuenta. Buenas noches. Que duermas bien. Y tú si puedes. De hecho, esta comedia de errores y enredos venía de echarle un pulso en la taquilla de los teatros neoyorquinos a otra de tentaciones de altos vuelos. ¿Qué desea? Lamento molestarle, pero olvidé la llave y no he tenido más remedio que llamar a su casa. Soy tan tonta. Puede usted llamar cuando quiera. Mi marido se divierte o The Tunnel of Love, como fue originalmente bautizado el filme y la canción que se le solicitó a la actriz que incluyera en él, llegó en un momento de cambios para todos los que en ella participaron. De cambios elegidos. Gene Kelly, a los cuarenta y seis, quizá ya no clavaba las piruetas como el mejor en su trabajo, pero además de bailarín, actor y coreógrafo, a menudo se nos olvida que dirigió a algunos de los musicales más aclamados, pero sobre todo más queridos, del Hollywood dorado. Y en concreto, uno de los más valiosos, más aún por desconocido, Invitación a la Danza. Para demostrar que lo de dirigir se lo tomaba en serio, no quiso interpretar el papel protagonista de la de esta noche, que le iba como un guante, y le pasó los trastos de matar a otro que también estaba deseando que alguien le cambiase el tercio. Richard Widmark había sido hasta entonces la maldad encarnada. Su mirada perversa se escondió durante años en cada esquina traicionera, en cada recoveco donde se pueda atender una emboscada, y bajo cada farola golpeada por la lluvia, en grandes clásicos del cine negro de espectacular recuerdo, destacando dos, el beso de la muerte, que lo dio a conocer, y noche en la ciudad. Pero también fue pistolero de piel de serpiente en Welskers Inolvidables con los mejores compañeros de viaje posible. ¿Es capaz de apostar algo? No tengo nada. Bueno, yo tampoco. Pero ¿y si nos apostásemos la vida? Ahora que no vale mucho. En los 50, quiso buscar nuevos caminos, desde el melodrama romántico, estuvo muy convincente, enredado en la tela de araña, por ejemplo, y en la comedia, aunque al final siempre será recordado por sus viriles aventuras, principalmente en La Pradera, donde llegó a sentirse cómodo incluso cuando el género empezó a subrayar la violencia que lo caracteriza, aunque no se mostrara en pantalla hasta entrados los 60. Pero al actor de sonrisa de hiena no se le perdonó su pasado perverso así como así, y fue objeto de venganza en una de las maquinaciones mejor urdidas por la reina del crimen. Y eso que Withmark, en la vida real, fue uno de los hombres más pacíficos de Hollywood y de los que menos dieron que hablar. Se casó a los 28 con la escritora Jean Hasselwood y no se separaron hasta la muerte de ella 55 años después. Supongo que ya es la hora. Vamos. Y también Doris Day, la única actriz que no se bajaba nunca de la lista de los 10 intérpretes más taquilleros, andaba buscando en aquellos días el camino para llegar a los títulos más exitosos de su carrera. Y vaya, se lo encontró. Ya se lo he dicho, no hay que desanimarse sin haber agotado antes todas las posibilidades. Sus inolvidables comedias suavemente sexuales, al lado de Ro Hudson o de Cary Grant, resultaron extraordinariamente taquilleras y en ellas definió su imagen cinematográfica definitiva, la de una dama de cierta edad, ingenua y casi virginal a pesar de ello, con un carácter... Haga el favor de dejar la línea libre. ...y marcada por modelitos increíbles, tocados de pesadilla y peinados imperturbables, cincelados a golpe de litros de laca. ¿Qué pensaría su esposa de esta cita si lo supiera? ¿Quiere que traiga una autorización de ella? La bella Gia Scala, que murió asesinada en circunstancias aún no esclarecidas unos años después, y la siempre chispeante Elizabeth Fraser, fueron sus cómplices femeninas en la comedia que os ofrecemos a continuación. ¿Lo dices en serio? Pues en 1958, el siempre aparentemente con dos copas, Yik Yang, estaba perfeccionando su rol secundario típico de buen amigo del protagonista, que poco después le haría tremendamente popular en títulos como Suave como Bisón, por ejemplo. Es una pena que ese tono ligeramente achispado de sus intervenciones no fuera ni fingido ni ligero, lo que tuvo grandes consecuencias para su vida. Antes de finalizarla por su propia mano, ganó un merecido Oscar como el animador de un concurso para auténticos desesperados. Estuvo brillante. Disfrutémosle en su mejor momento, formando parte de un trío que, como el marido del título, solo pretende que nos lo pasemos lo mejor posible. ¡Feliz velada!